Amigos de Noticias Generación News, ustedes están viendo el reporte que estamos dando. Vamos a mostrar, esta mujer que estamos mostrando en pantalla, nos está mostrando este video donde un tren de carga se descarriló en el área de Panama City, en Florida. Aparentemente, según lo que se da a conocer, los vientos fuertes que han estado soplando sobre toda esa área, los vientos de tornado han descarrilado este tren y pueden estar causando otros daños durante el área, en el área durante este tiempo. Les pedimos a ustedes que compartan este video para que más y más personas tengan la información que estamos dando para todos ustedes. Esto se mostró y se dijo que ocurrió durante la madrugada, así que por eso estamos viendo, ella de agencias de emergencia nos ha estado mostrando lo que ha estado ocurriendo en el área de Panama City. Este tren fue derribado por los vientos. Ocurrió aparentemente durante la noche, durante la madrugada y los medios han estado reportando pues lo que ha estado pasando en esta zona. Le pedimos a ustedes que compartan este video para que más y más personas tengan esta información de la chair en su muro, para que más y más personas tengan la información que estamos dando para todos ustedes aquí en vivo a través de Noticias Generación News. Así de fuerte han sido los vientos que se han sentido en toda esta zona. Y esto ocurrió durante horas de la madrugada y los medios ya están reportando pues todo lo que pasó, por lo menos no se sabe de heridos, de personas que hayan resultado con gravedad, pero sí se tiene esta información que ha ocurrido. Así que esto es lo que ha pasado en aquella zona. Fue catastrófico lo que se sintió en Panama City catastrófico. Es lo que se ha estado reportando y lo que hemos estado mostrando a través de Noticias Generación News que hemos estado con toda la cobertura para todos ustedes. Por supuesto, hemos estado con ustedes dando toda la cobertura del huracán Michael para que ustedes tengan todos los detalles de este fenómeno atmosférico, de todo lo que hemos estado cubriendo. Y vamos a mostrarles de ese tren que estábamos, que se descarriló y se viró. Vamos a estar mostrándoles más más visuales que ya tenemos. Y queremos que ustedes vean. Exactamente. Miren ahí el tren. Esto fue durante las horas de la madrugada ya el tren descarrilado completamente. Bueno, no sé a quién se le ocurrió, quién fue el loco, que se le ocurrió mantenerse en este tren mientras el huracán se estaba acercando hacia el área de Georgia, pero así pasó. Y el tren pues no no pudo sostenerse ante estos vientos. Y miren ahí cómo se descarriló completamente. Todavía a esta hora no ha sido removido el mismo. Miren ahí los visuales ya un poco más de día. Miren cómo se viró completamente los vientos. Esto fue en la mañana. Vamos a parar ahí un momento y vamos a parar la música para que ustedes escuchen completamente los vientos que se sienten en esa área ya cuando el huracán había pasado. Hurtido que el tren se desplombraó. ahí ustedes ven esto es lo que se ha reportado para para toda esa zona bueno y le pedimos a todos ustedes que compartan este vídeo con más y más personas para que puedan tener todos la información que estamos brindando para un noticia generación no vamos a seguir mostrando les el vídeo que estaba mostrando esta persona de rescate en panamá city sobre este tren y lo que está ocurriendo a esta hora están tratando de arreglar lo que está pasando allí ahí ustedes ven miren el tren a esta hora pero esto ocurrió durante la madrugada el conductor de este tren pues siguió y pues uno de los vagones se despegó y completamente o se movió y completamente se viró tremendo susto el que tiene que haber pasado el que estaba en este tren esta es la información que tenemos en este momento usted está viendo la cobertura de noticias generación news esto ocurrió en panamá city esto ocurrió en panamá city por exactamente en el lugar donde entró este huracán mire ahí como los árboles partidos completamente con la furia de este huracán michael que pasó por esa zona queremos recordarles a ustedes que para hacer reclamaciones de daño si usted se encuentra en florida usted puede llamar a los profesionales en ese tema en el ocho cincuenta tres cuatro siete cuarenta cero uno ocho cincuenta tres cuatro siete cuarenta cero uno es el número que usted puede llamar y con mucho gusto le van a ayudar los profesionales de vargas gonzález se te ofrecen consulta completamente gratis son el equipo que hemos tenido preparados y separados con noticias generación news en el ocho cincuenta tres cuatro siete cuarenta cero uno gracias a ellos por ofrecer este servicio para nuestra audiencia un asesoramiento gratis le pueden dar completamente no cometa los errores que comete todo el mundo de ir primero a la aseguradora vaya a vargas gonzález avia bowing la aseguradora siempre va a tirar para su lado como dicen va siempre a tratar de buscar lo mejor que le convenga a ellos no a usted vamos a seguir viendo el vídeo ahí ustedes tienen lo que está ocurriendo en panamá city gracias stephanie por proveernos este este vídeo y ahí ustedes están viendo todo lo que este tren que se descarriló se viró durante la madrugada con el paso de este huracán el el conductor del del tren pensaba que el huracán no iba a poder virar esa máquina y mire ahí fue completamente la viró como si se tratara de un papel usted está escuchando noticias generación news gracias a todos ustedes por estar con nosotros les recordamos que nuestras transmisiones siguen periódicamente y que usted puede seguir con nosotros en toda la cobertura que estamos realizando sobre los huracanes sobre las tormentas en esta época de huracanes también cada vez que hay un breaking news una noticia de último minuto de última hora interrumpimos siempre aquí y tenemos para eso usted tiene que darle like a nuestra página suscribirse a nuestra página para que entonces usted pueda recibir las notificaciones cuando usted se suscribe a nuestra página le da like a nuestra página usted automáticamente va a recibir todos nuestros boletines todo lo que nosotros ofrecemos para ustedes las noticias de último minuto hay gente que siempre nos escribe que está conectado a nosotros y es porque cada vez que nosotros tenemos una transmisión de último minuto se le enciende la notificación de que estamos al aire tanto en facebook como en youtube donde nos puede buscar también en el canal de este servidor hay cruz santiago pueden buscar en allí en youtube pero para usted poder estar inscrito con nosotros debe darle like o me gusta en la portada de noticias generación news allí lo puede hacer y allí con mucho gusto nosotros podemos informarles de todo lo que pasa en el área gracias a todos ustedes por estar con nosotros en noticias generación news a todos ustedes